Hola mis chicas hermosas, en este video les voy a mostrar como crear este collar de filtro super fácil y bonito, para ello utilizaremos filtro obviamente y una tapa redonda y lo que vamos a hacer, vamos a trazar unos circulos, unos grandes, pequeños y mas pequeñitos ahorita les muestro en el video mas o menos como tienen que ser, bueno ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran una vez los tengamos ya listos los vamos a recortar todos una vez los tengamos ya recortado utilizaremos filtro black blanco o del mismo color, algo así. Bueno, yo lo estoy utilizando porque ahí voy a pegar los círculos. Va a ser como la base, pero ustedes lo pueden hacer de otra manera, como ustedes más disfruten. No más yo les estoy dando la idea de cómo yo lo creé. Y como pueden ver, yo lo creé de cuatro líneas, ustedes lo pueden crear de cinco o más, lo que ustedes quieran. Y ahora lo vamos a pegar con silicón o cualquier tipo de pegamento que quieran usar ustedes. Y lo que haremos es poner los grandes, luego los medianos y luego los más pequeños y más chiquitos. Y esto lo haremos con todo. Vamos de grandes, medianos, pequeños y más pequeños. ¡Gracias! 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 No les explico mucho porque creo que se entiende muy bien en el video de los dos dos realizadores. Y si quieren decorarlo, pueden ponerle perlitas o cualquier tipo de piedras que tengan. Yo utilizaré estas de acá, como pueden ver. ¡Gracias! 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 Y bueno, estoy utilizando este lazo para ponerlo acá atrás y solo lo pegamos con un filipón. Y bueno, este es el resultado final. Como pueden ver quedó súper súper lindo. A mí me encantó. Y si les gustó este video por favor no olviden darme muchos likes, suscribirse, comentar aquí abajo. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Chau.